Bienvenidos al noticiario México Energy News de la revista Petróleo y Energía. Yo soy Milton Méndez y en los próximos minutos tendremos la información más relevante de los últimos días en el sector energético. ¡Comenzamos! CFE coloca bono por mil millones de dólares. CNH autoriza cambios en bases para Trion. Pemex iniciará 2017 con recomendaciones de la OCDE. Alcanzaría precio del petróleo los 65 dólares en 2017. Y tecnología sustentable con Beatriz Hernández. La semana pasada, la Comisión Federal de Electricidad emitió un bono en los mercados internacionales por mil millones de dólares a 10 años y medio, la misma CFE, dará un rendimiento del 4.76%. Se informó que durante esta operación, liderada por BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup, se recibieron ofertas por 5.630 millones de dólares, lo que equivale a 5.6 veces el monto colocado. La Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó modificaciones en las bases para la licitación del bloque Trion, por lo que ya no se exigirá que dos empresas privadas hagan consorcio para asociarse con Pemex, donde se busca explorar y extraer crudo de este campo, sino que éstas podrán participar individualmente como posibles socios de la empresa productiva del Estado. La licitación para este bloque, ubicado en el Golfo de México, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre. Tras el acuerdo firmado en julio del año pasado por Petróleos Mexicanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a fin de que la empresa productiva del Estado adopte las mejores prácticas internacionales para promover la gestión eficiente y transparente en sus procesos, la OCDE hará públicas dichas recomendaciones en enero del próximo año, cuando el secretario general del organismo, José Ángel Gurría, visite nuestro país a principios de 2017. Según análisis de Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, con sede en Nueva York, el precio del petróleo podría ascender hasta los 65 dólares en caso de concretarse un verdadero pacto de reducción entre la OPEP y Rusia. Esto debido a la favorable respuesta que se obtuvo en las cotizaciones tras el anuncio de un cercano acuerdo. Sin embargo, no sería sino hasta después del primer trimestre de 2017 cuando este número se alcanzaría. Y ahora vamos a nuestra sección tecnología sustentable con Beatriz Hernández. Hola, ¿qué tal? Para nuestra sección de hoy elegí un tema que estoy segura les encantará a todos aquellos amantes del planeta y de toda tecnología sustentable. Pues bien, su nombre es EcoArk, una peculiar edificación que existe en Taiwán hecha de 1.52 millones de botellas PET, gracias a la fabulosa idea verde del talentoso arquitecto Arthur Wan, quien preocupado por la enorme cantidad de botellas de plástico usadas y tiradas diariamente por los taiwaneses, diseñó este verdadero monumento al respeto ambiental. Esa construcción fuera de serie se utiliza como centro de convenciones. Su estructura de 2.000 metros cuadrados y 28 metros de altura alberga tres pisos, un anfiteatro, un salón de exposiciones y una pantalla atrapa agua de lluvia que acondiciona naturalmente su interior. Sus muros de plástico PET son impresionantemente sólidos a la vez de que permiten fácilmente la entrada de luz. La iluminación nocturna es dada por luces LED que son alimentadas, por supuesto, por paneles solares. Y por si fuera poco, esta fabulosa obra de arte inspirada en Lego es totalmente desmontable y capaz de ser trasladada a cualquier otra ubicación, debido a que sus poliladrillos acomodados en bloques con suma precisión no demandan tornillos ni pegamentos, con la suficiente resistencia para soportar los frecuentes tifones y terremotos que azotan a Taiwán. Un merecido aplauso para Arthur Wan. ¿Y ustedes qué otra tecnología sustentable conocen? Esperamos sus comentarios. Gracias a quienes hacen posible México Energy News. Esto es todo por hoy en nuestro noticiario. Yo soy Milton Méndez y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Petróleo y Energía. Y en Twitter, arroba Petróleo y Energía. Los esperamos en la próxima emisión de México Energy News. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!